Se muy bien que tu comprendes La pena tan grande que llevo dentro de mi Vivo desolado y triste Desde que te fuiste no se lo que es vivir Pero si este cruel sentimiento No vale la pena y te voy a olvidar Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Y así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Si tú me quisieras de verdad Yo no me haría sufrir Al fin he llegado a comprobar Que nada valgo por ti Y así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Y así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor No puedo olvidar No puedo arrancarte Ni un solo momento No puedo arrancarte De mi pensamiento Porque te alejaste Si tú me quisiste Porque me dejaste Con el alma triste En mi mente guardo Todos tus recuerdos Todos tus recuerdos Nuestras tibias noches De azulesa en lloranza Y en mi desconsuelo Como un ser de mente Mirando hacia el cielo Mirando hacia el cielo Me parece verte Vives en mi alma Vives en mi alma Te siento en mis penas Sin ti ya no hay nada Que cura Que cura esta pena Aunque estés muy lejos Aunque pase el tiempo Aunque no me quieras Te estaré esperando Yo ya tengo otro amor Y lo amo tanto De que pura decepción De que pura decepción Me esté curando Ya no quiero volver Más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro Se ha terminado Ya no quiero volver Más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro Se ha terminado Y tú Dime que has hecho Por donde andas Que es de tu vida Dime Si has encontrado Otra tontita Que te ame Como yo Estoy segura Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Comparame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Comparame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si quieres olvidarte las penas Pégate a una borrachera ¡Vacilando mezclas! ¡Vacilando mezclas! ¡Vacilando mezclas! Que tengo otro amor Y lo amo tanto De que pura decepción Me esté curando Ya no quiero volver Más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro Porque lo nuestro Se ha terminado Ya no quiero volver Más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro Se ha terminado Comprende que eres mi vida Que yo de ti no me olvido Que en mi camino de espinas Tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Quizá el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Combinado con el mío Ya no sigas resquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Como un rompecabezas es nuestra historia Ninguno de los dos somos culpables Me quise y tú me amaste dulcemente Y sin embargo ya no somos nada Porque para sufrir tanta amargura Porque te puso Dios en mi camino Porque si ya no es mía tu hermosura Porque sigo pensando en ti cariño Porque si ya no es mía tu hermosura Porque sigo pensando en ti cariño Y si quieres olvidarte las penas ¡Pégate a una borrachera! En el rompecabezas de la vida Subidos vivirán nuestros secretos Tan solo quedará de aquellos tiempos La gloria de saber que fuiste mía Porque si ya de mí tú ni te acuerdas No he podido arrancarte de mi vida Porque cuando te nombro siento pena Porque te sigo amando todavía Porque cuando te nombro siento pena Porque te sigo amando todavía Porque si ya de mí tú alguna mía Te olvidaré, poquito a poco no te veré, fuiste mala y perversa conmigo, me engañaste con mi mejor amigo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esa es mi suerte, ¿qué voy a hacer? A Dios le pido, a Dios le pido que te perdone, que te perdone Cariño, yo a ti te quiero, y en mi vida Dios decidirá Cariño, yo a ti te quiero, y en mi vida Dios decidirá Soy quien más te ha querido, soy quien te dio su amor Sin pensarlo siquiera, te entregué mi gran pasión Sin pensarlo siquiera, te entregué mi gran pasión Te di, te di mi amor, mi corazón, mi vida entera, toda te entregué No sé, no sé, por qué razón, me abandonaste sin ninguna compasión No entiendo, no entiendo, qué mal te hice, para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor No entiendo, qué mal te hice, para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor No entiendo, qué mal te hice, para que te quiero, y en mi vida Amor, ¿por qué te fuiste tú de mí? Amor, amor, ¿por qué yo te perdí? Si siempre fuiste mi luz y mi guía Mi gran alegría y mi felicidad Si siempre fuiste mi luz y mi guía Mi gran alegría y mi felicidad Tú te casaste con otro amor Dejando en mi vida un triste dolor Qué cruel tormento dejaste al partir De tanta pena me quiero morir Aunque ajena tú eres mi amor Toda la vida te adoraré Aunque otros labios besen tu boca Toda la vida yo te amaré Aunque otros labios besen tu boca Toda la vida yo te amaré Un adicto a las mezclas Y si quieres olvidarte las penas Pégate a una borrachera Amor, amor, ¿por qué te fuiste tú de mí? Amor, amor, ¿por qué yo te perdí? Si siempre fuiste mi luz y mi guía Mi gran alegría y mi felicidad Mi gran alegría y mi felicidad Tú te casaste con otro amor Dejando en mi vida un triste dolor Qué cruel tormento dejaste al partir De tanta pena me quiero morir Aunque ajena tú eres mi amor Toda la vida te adoraré Aunque otros labios besen tu boca Toda la vida yo te amaré Aunque otros labios besen tu boca Toda la vida yo te amaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni te odio, ni te quiero, ni te estimo, ni detesto Ni me estorbas, ni me haces falta, me eres indiferente Ni me estorbas, ni me haces falta, me eres indiferente Me has hecho descariñada, por ti ya no siento nada Tantas cosas que me has hecho, acciones borran pasiones Tantas cosas que me has hecho, acciones borran pasiones No sé por qué la vida Conmigo es tan injusta, pues queriéndote tanto No puedo estar contigo, me marcho de tu lado Porque sé que es mejor, aunque mi alma llore Rocíos de dolor Aunque mi alma llore, rocíos de dolor Verdad que duele mucho, pero hoy es imposible Seguir junto a tu lado, hiriendo al corazón Tal vez te hice daño, por eso me maldigas Tal vez me hayas querido, por eso me recuerdes ¿Qué importa allí el pasado, te quise y me quisiste Si no me comprendiste, adiós amor, adiós Si no tengo tu amor, no quiero ya la vida Si no estás junto a mí, ya para qué vivir Me parece imposible Que tú ya no me quieras Aunque me desprecias, aunque me desprecias Más yo te querré Aquellos recuerdos Que en mi luz dejaste Viven dentro de mí Más para recordarte Y desde que te fuiste He sido un hijo feliz Pagaré lo errante con esta tristeza Que dejaste en mí Dime que me quieres Que aunque pase el tiempo Esperaré por ti Pagaré lo errante con esta tristeza Que dejaste en mí Dime que me quieres Que aunque pase el tiempo Esperaré por ti De tanto que te quiero Estoy llorando Sufriendo inmensamente Porque me dejas No tienes corazón No tienes alma Me clava sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes alma Me clava sin piedad Tu dardo ardiente Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerdas Sino al contrario Con otro hombre te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Con otro hombre te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Yo por ti Por tu amor De todo sería capaz Yo estaré A tus pies Y jamás Y jamás Te olvidaré Donde estés Como estés Yo siempre Te cuidaré Pero si un día tú Me llegas a traicionar Te juro por esta cruz No te dé perdonar Y para mí serás Harina de otro costal Si tú me haces un mal Te pago con un mal Porque yo tengo aún Mi orgullo de mujer Sufriré Lloraré Pero no te buscaré Sufriré Lloraré Pero no Me humillaré Ahora que regresas Después de tanto tiempo No quiero preguntarte No quiero preguntarte ¿Qué hiciste de tu vida? Porque con tu tristeza Me dices claramente Que estás arrepentida Del daño que me hiciste Que has sufrido bastante Se nota Claramente Y yo que nunca 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 Te quise hacer un daño Te cuidé Como cuida El mundo Sube ciencias Y a veces cuanta nobleza Encierra mi pobre alma Para que te perdón Para que te perdone El mal Que me hiciste Y no te pongas triste Porque al final de cuentas Si te veo llorar La culpa Si tuviste Música El día que te miré Mi vida yo te la entregué Confiado Confiado de tu querer Con locura Te adoré Hoy alcanzo A comprender Que este amor Lo puede ser Libre te dejo El camino Que decidas tu destino Libre te dejo El camino Que decidas tu destino Música Pasando el tiempo No recordarás Quiero llamas Tus caricias Ya he sufrido Mucho por ti Vete muy lejos No quiero verte Y un solo instante Cerca de mi Estoy crucificado Como Cristo Como Cristo en la cruz Pagando la condena Que es de pena Que es de pena Las heridas Las heridas de Dios Sangran por nuestras culpas Y mis ojos por ti Sangran, sangran Lágrimas puras Música No sé cómo has podido Creer en tus amigas Que han destruido todo Destruyéndome a mí Estoy crucificado Condenado Condenado A sufrir Si tu amor Nada vale Ya no quiero Vivir Música Si me das para escoger Entre tu amor infiel Y nuestro hijo Yo me quedo Yo me quedo con él Yo lo sabré querer Con toda mi alma Tú te puedes Marchear No me pondré a llorar Y ya no te amo Y un cariño perdiste Por todo lo que hiciste Malvado Eras un mentiroso Pero no me di cuenta Pero no me di cuenta De nada No me supiste amar Me supiste engañar Con falsos besos Y te llegué Y te llegué a adorar El fruto de nuestro amor Es nuestro hijo Es nuestro hijo Pero vuelve cobarde Perverso Y mentiroso Ya no tiene componte La cabra tira el monte Si nuestro hijo no te importa Yo me quedo con él Yo me quedo con él Ahora haz lo que quieras Vete con quien prefieras Ya no me importa Nuestro hijo es un tesoro Yo me sobro y me basto Yo me quedo con él No puede ser no mi cariño Que nuestro amor se ve extinguiendo Se acaba como amor fingido Como agua cae entre mis dedos A quien le contaré Mi angustia y mi dolor A quien si ya no estás conmigo A quien le contaré Mis penas si te vas A quien terminaré pidiendo Vamos ábreme las venas Si quieres tu probar cariño Que en cada gota de mi sangre Tu verás Inmenso inmenso amor por ti Que en cada gota de mi sangre Tu verás Inmenso inmenso amor por ti No puede ser no mi cariño No puede ser no mi cariño No hay nadie que te dé estas pruebas A quien le contaré A quien le contaré mis penas si te vas A quien terminaré pidiendo Vamos mírame el cerebro Dile pues mis pensamientos Si hay uno que no esté contigo Contigo ni dirás Me voy sin decirte adiós Puedes hablar de mi vida Puedes decir que me odias Puedes decir que me odias Pero recuerda Siempre me decías Que me querías Y no me olvidarías No sé por qué cambiaste así Tal vez será por mi pobreza No sé por qué cambiaste así Tal vez será por mi pobreza Hoy te marchas de mi vida Espero que no te arrepientas No pienses volver a mi Porque será demasiado tarde No pienses volver a mi Porque será demasiado tarde Música Aunque me muera de pena Y mi alma sangre por dentro No derramaré ni una lágrima Ni ensalaré un lamento Llorar de amor eso nunca Ni ver por ti que tú fuiste Infame y falsa conmigo Que a mi corazón heriste Infame y falsa conmigo Que a mi corazón heriste Que dolor siento en mi pecho Y que angustia Y que angustia aquí en mi alma Va a terminar con mi vida Ya no llorar Ya no encuentro paz ni calma Pero llorar No voy a llorar Esperaré sonriente El final Poquito a poco Me voy a morir Me voy a morir Pero llorar por ti yo jamás Poquito a poco Me voy a morir Me voy a morir ¿Acaso ya dejaste Acaso ya dejaste De quererme Juramos Eternamente Amarnos 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 Si es posible Hasta la muerte Promesas Que nunca se han cumplido Hoy yacen En el fondo De tu engaño De tu engaño ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Acaso no te di Cuanto yo tuve? Te di Mi corazón Mi vida Y tu en cambio Me has pagado Cuanto engaño Te di Mi corazón Mi vida Y tu en cambio Me has pagado Con tu engaño Tú Eres mi rival Eres mi rival Tú Tú Eres mi enemiga Tú No eres mi amiga Te has cruzado En mi camino Tú Me robaste el amor De mi vida Tú eres Mi rival Tú Tú Eres Mi rival Tú Eres Mala Amiga Tú Eres Una Envidiosa Tú Eres Tan Poca cosa No mereces Mi Perdón Tú Tú Eres la culpable Para que Que yo tenga Esta pena En mi alma Mi Desolación Tú Eres mi rival Tú Eres la culpable De todas mis penas Y todas mis lágrimas Tú Eres mi rival Tú Eres mala amiga Tú a mí me robaste La felicidad Tú Eres mi rival Tú Eres mala amiga Tú a mí me robaste La felicidad No puedo olvidarte Ni un solo momento No puedo arrancarte De mi pensamiento De mi pensamiento Porque te alejaste Si tú me quisiste Porque me dejaste Con el alma triste En mi mente guardo Todos tus recuerdos Todos tus recuerdos Nuestras tibias noches De azulesa en lloranza Y en mi desconsuelo Como un ser demente Mirando hacia el cielo Me parece verte Vives en mi alma Te siento en mis penas Sin ti ya no hay nada Que cure esta pena Aunque estés muy lejos Aunque pase el tiempo Aunque no me quieras Te estaré esperando Te estaré esperando Cuanto olvidaste A quien te quiso Con tanta ternura Que vacío Tan inmenso Con tu ausencia Vas dejando Y una herida aquí en mi pecho Que poco a poco Me va matando Y una herida aquí en mi pecho Que poco a poco Me va matando Me va matando Ven que te estoy esperando Ven que te estoy esperando No seas ingrata conmigo Vuelve a mi lado Ven te ruego No me dejes te suplico Ven que te estoy esperando No seas ingrata conmigo No seas ingrata conmigo Vuelve a mi lado Ven te ruego No seas ingrata conmigo No seas ingrata conmigo No seas ingrata conmigo No seas ingrata conmigo Que vuelvas mi bien Que sin ti mi vida No puede vivir Tú siempre me decías Que eras sincera Con mi cariño Ya ves lo que le has hecho A mi pobre corazón Tú siempre me decías Que eras sincera Con mi cariño Ya ves lo que le has hecho A mi pobre corazón Tan solo te pido Que vuelvas mi bien Que sin ti mi vida No puede vivir Tan solo te pido Que vuelvas mi bien Que sin ti mi vida No puede vivir Música Música Dios no quiera que vayas a olvidarme Dios no quiera que un día dejes de amarme ¿Qué sería sin ti mi pobre vida? Si yo te amo, mi bien contó del alma Abrázame, dime que me quieres Tú sabes que para amarte vivo Abrázame, háblame con ternura Dios no quiera que un día tú me faltes Dios no quiera que vayas a morirte Abrázame, atrás tuyo tendría que seguirte Abrázame, cúbreme con caricias Tú sabes que te quiero bastante Abrázame, háblame con ternura Dios no quiera que un día tú me faltes Amigo, yo te invito a compartir Un momento de charlas y añoranzas Por favor, debes confiar en mí Es necesario que hablemos de su amor Si amigo, también yo esperé Que algún día llegara este momento Es verdad, no debe haber rencor Si al final solo ella es la culpable Brindemos, brindemos por su amor Brindemos por su infable traición Brindemos por su mente Brindemos, brindemos por su amor Brindemos por su infable entre los dos Brindemos por ese amor que un día perturbó la alegría Dividió nuestras vidas y se burló de los dos Brindemos, brindemos por su amor Brindemos por su infable traición Brindemos por ese amor que un día perturbó la alegría Dividió nuestras vidas y se burló de los dos Brindemos por ese amor que un día perturbó la alegría Dividió nuestras vidas y se burló de los dos Brindemos por su infable traición Brindemos por su infable traición Brindemos por su infable traición Brindemos por su infable traición